Buenas tardes. Buenas tardes. Esta información es para que la divulguen. Repito, esta información es para que la divulguen. No coman supercoco. No coman supercoco. Esta mañana se cayó un loco en el tanque donde almacenan los supercoco. ¿Qué pasa? Que si usted come supercoco, puede que le salga el loco y se la meta por el loco. Gracias.